A veces yo quisiera volar una cometa En el aire, en el aire, en el aire, en el aire A veces yo quisiera volar una cometa Y ser reconocido como un ser humano no vencido Y a pensar de toda tragedia la existencia de la vida Vale más que una moneda de plata, de cobre o de lo que sea Mil penas son mis llantos sonando en estos temas Poemas de calle, salvaje es un recuerdo olvidado en aquel precipicio A veces yo quisiera volar una cometa En el aire, en el aire, en el aire, en el aire A veces yo quisiera volar una cometa En el aire, en el aire, en el aire, en el aire A veces yo quisiera volar una cometa, volar una cometa Volar una cometa, volar una cometa, volar una cometa A veces yo quisiera volar una cometa, volar una cometa Volar una cometa, volar una cometa, volar una cometa A veces yo quisiera volar una cometa En el aire, en el aire, en el aire, en el aire A veces yo quisiera volar una cometa En el aire, en el aire, en el aire, en el aire Lejos de acá, lejos de acá ¡Suscríbete al canal!